El skateboarding es un deporte que la juventud zacatecana promueve y practica como una alternativa para el uso de su tiempo de ocio, además es efectivo para inculcar disciplina, constancia y alejarse de las actividades delincuenciales. A través de programas federales, el municipio promueve los deportes callejeros, así como el rescate de espacios públicos y canchas para ofrecer a la juventud lugares para el esparcimiento. Pues a impulsarlos al deporte con el objetivo de que dejen de lado las cuestiones de inseguridad, que sean partícipes de esas actividades. Tratamos de impulsar lo que son los propios torneos de béisbol, de cachimón, de softball y bueno, los deportes de la calle y actividades así como lo que son las actividades de ciclismo, donde impulsamos el no darles el recurso sino como darles el equipamiento para que puedan continuar con sus actividades deportivas. De esta manera, el Consejo Municipal de Zacatecas considera al deporte como una alternativa viable y eficaz para atender a la población infantil, adolescente y joven. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.